¿Qué es FIFA 15? Para poder patearles la bola en el entrenamiento, eso es lo único que me interesa saber del nuevo FIFA. También está el buen Dave, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos. Sí, sí trae las cajas de cartón y los cilindros y los tambos de basura. Oye, pero no hay chance de decirle, oye, ponme ahí un tambo de esos de casa ahí arriba, o sea, de cambiarle el material a las cajas. Póngame un rotoplas ahí negro y ahí ya le atino yo. O de esos de fibra de vidrio acá, no hay, pero sí siguen eso previo a cada partido como para que te entretengas. Pero la verdad es que creo que sí hay mucho que decir acerca de FIFA 15, porque por extraño que parezca, la verdad es que no es un juego igual o idéntico a lo que vemos cada año. Sí tiene cambios o mejoras sustanciales. La verdad es que la gente que lo juega año con año realmente se va a dar cuenta, pero creo que este año FIFA lo hace bien, pero seguimos esperando ese juego que realmente dé el salto generacional como lo estamos esperando. Como lo hace NBA 2K, ¿no? NBA 2K, por ejemplo. Exacto, sí se ve una mejora en los gráficos, pero tampoco es así un salto de lo que vimos el año pasado cuando debutó en Nueva Generación. PES sí es, ¿no? O sea, yo por lo que veo PES y digo yo no sé nada de fútbol, pero yo cuando volteo a ver PES, o sea, el nuevo, digo, ¿a poco así se ven ya los juegos de fútbol? Y se me hace que FIFA como que todavía no está en ese punto, o sea, no sé cuál sea mejor juego, pero me queda claro que se ve mejor PES que FIFA. No hemos jugado la versión final de Pruebo, todavía falta, pero como bien dices, Pruebo siempre se ha caracterizado por ser este juego que gráficamente se ve muy bien, o sea, los jugadores se ven muy semejanos a lo que es la realidad. Tienen Fox Engine, entonces también eso le ayuda mucho. Y sí FIFA sentimos ya que ahorita se están enfocando solamente en ciertas cosas, en ciertos aspectos para levantarlo, y esos, por ejemplo, son los jugadores de la Liga de Inglaterra, y la Liga de Inglaterra como tal, con los estadios, la tribuna, o sea, creo que ese es el mayor atributo que destaco yo de FIFA este año. Sí, aparte de los cánticos, ya hay más localizados a otros países también, ya se siente más como en casa. Habían dicho también de los festejos, o de las, inclusive cuando fallaban, o sea, que ya se sentía mucho más el tema de que, por ejemplo, cuando alguien la fallaba, que hacía las señas de como si lo hubiera fallado, o sea, no era, o sea, que se sentía más como, no nada más así como un robot que la falló y ya se continuaba su posición, sino que era ya una onda así de que tenía todos los gestos de emoción. Sí, se le agregaron emociones a los jugadores. Pero aparte también, otro aspecto nuevo, es de que se siente ya más como una transmisión de televisión. Es que es lo que buscan, exacto. Ya se ve cuando el portero se toma su tiempo para colocar el balón, le pega el pasto. Sí, de hecho, la toma, por ejemplo, cuando estás en tiro de esquina, hay una toma cuando se ve cuando el jugador se está acercando al tiro de esquina y agarra el balón y después ya te cambian. O sea, lo que intentan hacer con FIFA y que en general con los hosts de deportes, con NBA 2K, lo vimos allá en el show, que es que intentan cada vez más recrear lo que es la experiencia de una transmisión de televisión, intentan hacerlo. Y FIFA lo hace, sobre todo también con los canáticos, con la tribuna, cuando fallas, cuando lo estás jugando bien. Pero, por ejemplo, empezamos a ver ya este tipo de cosas en donde siento que de repente al juego le falta tiempo de desarrollo y estamos viendo de repente muchos bugs, ya son demasiado consistentes. La resolución del juego tampoco es la más adecuada. O sea, ese salto generacional, gráficamente hablando, me parece que nos queda de ver. Pero también vemos por ahí mejoras, por ejemplo, muy importantes en mecánicas, en gameplay. A mí algo que me gustó muchísimo fueron los porteros. Creo que los porteros realmente es un cambio muy bueno en comparación entre las entregas. Sí, tienen mucho más, mayores animaciones ya fluyen más. O sea, reaccionan también más rápido y no así como que de repente aparece su mano por acá, sino que ya se ve cómo se mueve por completo. Mucho más natural, por ejemplo, de repente sí te das cuenta que vuelan a mano cambiado. O sea, intenta ser mucho más realista, eso es lo que están enfocados. También siento, por ejemplo, como dice Ash, el tema de las gesticulaciones o las reacciones, cuando fallan, cuando a su compañero no les pasa el balón. O sea, todo este tipo de cosas. Pues vamos, intenta ser mucho más realista, pero hay algo que a mí no me termina por convencer y es como de repente ese timing que tiene el juego en donde cuando recibes un balón y intentas voltearte como para pasarlo, siento que ahí se termina por todavía tardar demasiado y entonces eso hace que te robe el balón el contrincante. Pero bueno, esos son como puntos de vista que yo detecto. Pero por algo es el juego más vendido, ¿no? O sea, por algo a mí me queda claro de que igual y nosotros estamos así poniéndonos ahí nuestros moños acerca de estas cosas, pero finalmente es por algo que la gente regresa siempre como a FIFA y que todos los años compran edición tras edición. O sea, no es normal que un juego venda cada año una edición y que la gente compre todos los años el mismo juego, por así decirlo. Entonces seguramente hay algo ahí en cuanto al balanceo que tiene el juego o seguramente lo que lo sigue haciendo competitivo, ¿no? Y que tiene ahí a la gente pues comprándolo año tras año. Y que mucha gente lo compra obviamente por un tema número uno de licencias. Creo que eso es lo más importante que tiene FIFA. Eso me preocupa, que no haya esa competitividad sana donde tengas a prueba ofreciendo lo mismo y que realmente se compita en cuál es mejor juego. Meter a las licencias como de por medio se me hace como hacer trampa hasta cierto punto. Pues ahí hay un deal ahí multimillonario y lo tiene FIFA, tiene todas las licencias. Pero también creo que ha sido un juego que ha sabido evolucionar. Y para mí siempre he dicho, hay un antes y un después de FIFA 10, que es cuando empezamos a ver ya mejoras sustanciales y es cuando de repente ya le comió el mercado completamente a prueba. Me voy hoy, la realidad es que el juego más posicionado, yo diría que a nivel internacional, no solamente América Latina, es FIFA por encima de Pro Evolution a ver qué trae Pro Evolution a ofrecer este año. Pero también otra cosa importante a mí sonar es del Ultimate Team, ¿no? Sí, es este, últimamente le he estado dando mucho tiempo al Ultimate Team. ¿Y qué es el modo de fantasía de FIFA? Que FIFA pues siempre se caracteriza por ser muy realista, pero este es el modo de fantasía donde tú creas a un equipo desde prácticamente cero. Pero es una cultura que no está tan pegada al soccer, ¿no? O sea, yo veo que esto de fantasía es como muy de fútbol americano y de béisbol, pero como que al soccer no se ha impregnado también. No ha terminado por explotar, pero aquí lo que haces es que tú creas como tu equipo y vas comprando jugadores, ¿no? Sí, los compras por medio de paquetes de tarjetas que se dividen en bronce, plata y oro y cada una pues tiene... ¿Cómo plantas versus zombies? Exacto, muy parecido. Y pues cada paquete trae contenido al azar. Pueden ser jugadores o material consumible, que son contratos de jugadores, entrenamientos para que mejoren su rendimiento. Técnica. Incluso hasta los paquetes incluyen uniformes, porque los uniformes que utilizas en este modo son aleatorios, pero basados en equipos reales. No son uniformes inventados, entonces también puedes cambiar el logo del equipo por alguno que te salga. Entonces sí, es un modo muy complejo para que tú creas tu propia experiencia de juego, tu propia liga. Y que vale mucho la pena realmente clavarse en esto, la gente que es súper, súper aficionada a FIFA y que sobre todo EA le ha estado dando muchísimo impulso en este año en particular con el Ultimate Team, ¿no? Como que invitando a toda la gente a que participe, que cree su equipo, que le meta muchísimas horas esto. Porque bueno, el juego como tal, pues ya sale. A mí, para mí FIFA se debe disfrutar realmente con los cuates. Sí. Creo que igual, o sea... Creo que para todos, ¿no? Echártelo solo, ajá, echártelo solo, pues está padre. O en línea, hay mucho nivel, pero no hay nada como estar con los cuates. O sea, al hacer una reunión con los cuates, echar ahí el trago comiendo y las retas de FIFA. Creo que esa es la mejor manera que se disfruta. Y es el pan de cada día de todos los gamers. Por lo mismo vende muchísimo, ¿no? Sí, de hecho en la oficina, las últimas semanas ha habido todas las tardes retas ahí. Sí. Le entran todos. Es Godínez de game, ¿no? O sea, es Godínez. Sí, sí. Es el juego número uno de todos los Godínez. De todos. Todos tenemos Godínez, un poco Godínez, pero sí está cañón. O sea, el fenómeno FIFA es impresionante, que cada que sale la gente sí lo está esperando. Y de verdad sí hay mejoras en serio sustanciales que se nota en comparación de la versión 14, pero de nuevo yo, en lo personal, me quedo esperando. Todavía le falta dar ese pequeño salto, ese pequeño brinco de lo que realmente debe ser un juego de fútbol, sobre todo en las consolas actuales, PlayStation 4 y Xbox One. Pero mientras las ventas no reflejen ese cambio, pues jamás va a haber un cambio así, ¿sabes? Porque no tienen la necesidad. Porque yo siento que con tener las licencias es como tener un pase directo a ser el juego más vendido y no es una competencia sana. Repito, ojalá y realmente estuviéramos en un mercado donde se pudiera competir por cuál es el mejor juego y no por cuál es el que tiene los mejores amigos. No, de acuerdo. A mí me gustaría, en este panorama, ¿qué pasaría si FIFA, que no va a suceder, se esperara un año y cada dos años saliera más bien el juego? Creo que tendrían demasiado y muy buen tiempo para realmente entregar un grandísimo juego. Habrá que ver. Pero también, es que entendamos, o sea, los tiempos de desarrollo, la ventana de desarrollo es muy corta, estamos hablando de aproximadamente 10 meses. O sea, cuando ya se lanzó uno, ya están trabajando en el que siguen. Pero seguramente han de ser como varios equipos los que están trabajando y alternándose ahí año tras año. Sí, allá está EA Vancouver, en Canadá. Grandísimo el equipo que se dedica a eso. Y, pues nada, ojalá un día tengamos la oportunidad de ir a conocer para ir a estas oficinas, que tienen cancha de fútbol y todo. Ahí me invitan cuando pongan ahí el entrenamiento de las cajas, ahí yo le entro. Está bueno. Pues nada, creo que hasta aquí llegamos con este Gamers DLC de FIFA 15. Tenemos pendiente de un Smash. Sí, ese sí hablo, lo juro. Shadow of Mordor. Sí, también. Forza Horizon 2. Y se viene Alien. Alien Isolation, sí. Se vienen muchos juegos. Ya empezó lo bueno, ya empezó lo bueno. Pues nada, gracias Dave. Nada, de nada, gracias a ustedes. Amigo. Yo soy Asher. Yo soy Klau. Soy Dave, bye. Vámonos a comer, vámonos a comer. Yo soy Dave, también. Bye. Adiós. 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 Adiós.